Diccionario. Arroba diccionario. El término erógeno se refiere a cualquier zona del cuerpo humano que es especialmente sensible a la estimulación sexual y puede provocar placer cuando se toca, acaricia o estimula. Estas áreas, conocidas como zonas erógenas, pueden variar de persona a persona e incluyen partes del cuerpo como los labios, los senos, el cuello, las orejas y los genitales, entre otros. La sensibilidad de estas áreas está relacionada con la cantidad de terminaciones nerviosas que poseen y su conexión con la excitación sexual. En un sentido más amplio, el término erógeno puede también aplicarse a aspectos de la sexualidad y la intimidad, donde se exploran y se entienden las diversas formas en que las personas experimentan el placer y la conexión emocional a través de la estimulación de estas zonas.